El pasado fin de semana el Teatro Nacional de Santa Ana se encontraba celebrando sus 104 años. El evento comenzaba con la exposición fotográfica que retrataba las diferentes partes de la infraestructura de la institución. El trabajo fotográfico lo he podido compartir con muchos expositores que ya están rodados en el tema, expositores que tienen un currículum bárbaro en fotografía y eso en su momento me llena de orgullo. La exposición ha sido montada por varios amigos de la Comunidad de Lente y otros fotógrafos individuales en donde estamos mostrando detalles de la infraestructura, detalles de las obras, tanto de las que están montadas en lo largo de este año. La verdad es un honor estar participando en esta exposición, en lo personal soy una persona que admira mucho este teatro y toda la belleza que mantiene, le tengo un gran aprecio, un gran amor y pues es una alegría también estar formando parte de la exposición acá. La celebración continuó con un show especial para niños con la participación del Pollito Campero y Bombón el Payaso con su equilibrio y buen humor. Más tarde los asistentes a la celebración compartieron un pastel. La fila para obtener una porción se hacía eterna, pero todos querían probar el pastel de los 104 años del teatro. Entrando la tarde, la forma de las presentaciones cambió. La orquesta sinfónica de la Segunda Brigada de Infantería deleitó con temas musicales de películas que han marcado la historia. Luego los movimientos de cadera de las bailarinas de danza árabe emocionaron a los presentes en las afueras del Teatro Nacional de Santa Ana. Quienes compartían la celebración se sintieron felices con el desarrollo de las diferentes actividades. Es una joya arquitectónica que da cabida, que invita a cada uno de ustedes a cada fin de semana, cada momento que el arte y la cultura, el teatro se da cuenta acá que hay una variedad de acontecimientos. Y es por eso lo invitamos a usted, amigo y amiga, que esté en casita, que hay presentaciones los fines de semana. Véngase con su familia al teatro y comparta con sus hijos, con sus hijas, esta bella joya que tenemos para cada uno de los santanecos y santanecas. Para la dirección del teatro, de igual forma, las expectativas fueron cubiertas. Ha superado las expectativas, así es que contentos. Yo considero que no solo yo como directora, sino también mi equipo de trabajo, todos los que hemos estado detrás de estos 104 años, los patrocinadores, todos los invitados, han podido disfrutar de las diferentes actividades y qué mejor también del talento nacional que se ha hecho presente en esta celebración. El evento organizado por los diferentes patrocinadores y la Secretaría de la Cultura de la Presidencia para celebrar los 104 años del Teatro Nacional de Santa Ana, según los santanecos, cumplió los estándares que ellos esperaban para hacer honor a la labor que realiza esta institución. Con imágenes de Jaime Gómez, Jacqueline Quintanilla, ATV Noticias.